Bienvenidos al Congreso Virtual Hijos Sanos y Felices, donde descubrirás cómo alimentar a tus hijos de manera saludable. Soy Agustín Fraile, creador de este congreso. Hoy vamos a estar con Nuria García Ramos. Nuria es dietista, nutricionista infantil y familiar. Su pasión es crear una tribu que comparte un estilo de vida saludable, que se ayude y se divierta aprendiendo sobre nutrición. Lleva nueve años trabajando con niños, trabaja como responsable de alergias e intolerancias en colegios. Hoy vamos a hablar de cómo tener una buena relación con la comida desde la infancia. Bienvenida, Nuria. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias por contar conmigo para este congreso. La verdad es que es un verdadero placer y un honor estar aquí con vosotros hoy y gracias a todos los que estéis viendo esta entrevista y os haya interesado en este tema que es tan necesario y tan poco visibilizado en la infancia. Muy bien. Bueno, la relación con la comida empieza a formarse en la infancia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de alimentar a nuestros hijos? Bueno, a mí me parece que lo más importante es tener claro el objetivo, ¿no? ¿Queremos que nuestros hijos coman? ¿Queremos que nuestros hijos coman de forma saludable o queremos que nuestros hijos quieran comer de forma saludable? Porque este pequeño detalle marca la diferencia. Yo siempre hago esta diferenciación, ¿no? Entre que nuestros peques coman sano o que nuestros peques quieran comer sano, ¿no? Porque cuando ellos mismos son los que eligen y deciden llevar un estilo de vida saludable, cuando quieren comer de forma saludable y cuando lo disfrutan, es cuando realmente lo hacen, ¿no? No por imposición ni obligándoles a comer, ¿no? Entonces, es súper importante también mirar a largo plazo cómo queremos que coman nuestros hijos cuando sean mayores, ¿no? En la edad adulta y no sólo lo que queremos que coman esta noche, ¿no? Porque muchas veces nos centramos en cómo conseguir que se coma el puré, ¿no? Y no pensamos que realmente la infancia es un periodo para educar, ¿no? Educamos todo tipo de hábitos y el comer saludable también es uno de ellos, ¿no? Entonces, tenemos que dar el tiempo suficiente como para que los peques aprendan a comer y disfruten comiendo sano. Y sólo así llegarán a la edad adulta con sus hábitos de vida saludable, ¿no? Y con la voluntad, ¿no? El querer comer sano, ¿no? Así que no centrarnos tanto en la cantidad, ¿no? Que muchas veces entre cantidad y calidad sacrificamos la calidad, entonces no centrarnos tanto en la cantidad y sí centrarnos en la cantidad, en la calidad de los alimentos, en lo que van a comer nuestros peques y la intención, ¿no? En cómo queremos que se coman esos alimentos, queremos que nuestros peques se sienten en la mesa, ¿no? Y sufran porque tienen que comerse un plato de verduras obligados o queremos que nuestros peques quieran comerse ese plato de verduras, ¿no? Vamos a cambiar un poco el foco y vamos a conseguir que nuestros peques quieran comer sano, vamos a hacer de la alimentación saludable un juego, una aventura, ¿no? Algo divertido. Y vamos a crear, obviamente, una buena relación con la comida desde la infancia, ¿no? Bien, yo que tengo dos niñas, por ejemplo, el brócoli, que es un tema para todos, cómo lo comen, si no lo comen, por el sabor y todo, hicimos algo muy simple, el brócoli tiene forma de arbolito, entonces, ay, nos vamos a comer un arbolito, y los nenes ya lo toman como un juego y se empiezan a comerlo y después les encanta y después queremos arbolito, queremos arbolito. Por ese lado, tal vez. Totalmente, totalmente. Es que al final el resultado va a ser mucho mejor si lo tratamos como un juego, ¿no? Si lo tratamos como una imposición, ¿no? Y si vemos que un alimento no les entra por ningún lado, vamos a pasar a otro porque no hay ningún alimento que realmente necesitemos que coman, ¿no? Si no comen brócoli, hemos intentado de mil formas que prueben el brócoli y no lo quieren, vamos a ofrecerles otros alimentos que seguro que sí que les gustan, ¿no? Porque es verdad que hay peques que pueden tener cierta versión o que tengan rechazo a probar un alimento. Bueno, vamos a dejarlo, ¿no? Vamos a ofrecerles otros alimentos saludables y vamos a esperar a que quieran probar ese alimento más adelante, quizá en una semana, pues lo volvemos a dar, ¿no? Hay estudios que dicen que los peques necesitan incluso de 20 a 30 veces disposición a los alimentos para finalmente decir, ah, esto me lo puedo comer, ¿no? Entonces, paciencia, mucha paciencia e imaginación para conseguir, ¿no? Que los peques lo quieran probar y que lo tomen realmente como un juego, como una aventura. Mucha imaginación y mucha paciencia. A mí me costó 35 años que me gustara la aceituna, así que pueden esperar. Hay esperas que son muy largas. Bueno, muchas veces escuchamos decir que es importante comer en familia. ¿Cómo tendría que ser ese compartir en familia para que sea beneficioso para los niños? ¿Qué hablar y qué no, por ejemplo? Bueno, comer en familia es imprescindible, ¿no? No solo para educar en hábitos de vida saludables, no solo para dar ejemplo comiendo alimentos, sino también para tener un espacio, ¿no? Donde la familia se reúna y donde la familia comparta, porque con el estilo de vida que tenemos hoy en día, que cada uno tiene trabajos, colegio, actividades extraescolares, tenemos horarios interminables, ¿no? Y necesitamos espacios para reunirnos en familia, ¿no? Y además que estos espacios sean alrededor de una mesa, alrededor de alimentos saludables, son el escenario perfecto para educar a nuestros peques y conseguir inculcar un estilo de vida saludable y una alimentación saludable, ¿no? Pero para ello necesitamos que los peques, como he dicho al principio, quieran comer sano. Si en los momentos que nos reunimos, ¿no? Si igual la cena es el único momento del día que tenemos para reunirnos y lo aprovechamos para echar la bronca, ¿no? O contarles, pues, lo mal que han hecho, no sé qué, ¿no? Los peques lo que van a querer es huir de esa situación, ¿no? Esa situación le va a generar rechazo, todas las broncas generan rechazo y no van a querer destinar estos momentos en familia a comer de forma saludable, ¿no? Entonces, súper, súper necesario crear el ambiente agradable y necesario para compartir en familia y para disfrutar comiendo sano, ¿no? Porque si te das cuenta, las comidas saludables son un escenario perfecto, ¿no? Las cenas, las comidas en familia, incluso los desayunos, quizá no lo podamos hacer entre semana, pero en vacaciones, los fines de semana sí que podemos desayunar en familia, ¿no? Y es un escenario perfecto para dar ejemplo, porque hay muchas familias, muchos padres, muchas madres que comen sano, pero sus peques no les ven comer sano, ¿no? Entonces, además de comer sano, es necesario dar ese ejemplo a los peques, ¿no? Y que los peques nos vean comer sano y no solo comer sano, sino disfrutar haciéndolo, ¿no? Si yo me estoy comiendo una ensalada, que mi peque vea que yo me estoy comiendo una ensalada y que la estoy disfrutando, ¿no? Y que realmente me gusta comerme la ensalada. Y solo así se van a dar cuenta y van a querer imitar lo que yo hago, ¿no? Porque para los peques, sus padres, sus madres, sus adultos de referencia, son sus modelos, son el espejo donde quieren mirarse y verse reflejados, ¿no? Entonces van a querer imitar, van a querer seguir ese ejemplo que les estamos dando. Y si ese ejemplo es saludable, si ese ejemplo es disfrutando en familia, disfrutando de comer sano, y si el ambiente es agradable como para que el peque quiera repetir estas cenas o comidas o desayunos en familia, este es el cóctel perfecto, ¿no? Para crear esos hábitos saludables, ¿no? Para inculcar en los peques los valores, ¿no? Y esa alimentación saludable que nosotros deberíamos de seguir, ¿no? Para que nuestros peques nos puedan imitar y puedan seguir nuestro ejemplo, ¿verdad? Bien, evitar también estar con el teléfono hablando o mandando mensajes. La tele también, por ejemplo, ¿no? La tele es un tema también. Evitar todas las patatas. Y no retarles. Totalmente. Y prestarles atención al final, ¿no? Que se cree este espacio de conversación, de compartir, de contarnos qué tal nos ha ido el día, de poder contar, pues, cómo me siento, ¿no? O si me gusta o no me gusta un alimento. Y es perfectamente saludable, ¿no? Y poder también hablar y dar nuestra opinión. Incluso podemos usar la comida para hacer un juego también, ¿no? A veces podemos hacer una cata, una cata en familia, ¿no? Si hemos probado un alimento nuevo o una receta nueva, pues podemos, entre todos, ¿no? Probarla, hacer una cata, darle una puntuación. Incluso cuando los peques se van haciendo mayores, pueden incluso participar. ¿No te ha gustado este plato? ¿Quieres que lo repitamos? ¿Quieres que la próxima vez lo cocinemos juntos, ¿no? Y crear también este ambiente de compartir, ¿no? De la familia, de la tribu, en realidad. De prestarles atención. Porque los peques lo que quieren es nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro cariño, ¿no? Y yo creo que solo lo vamos a poder conseguir dándoles esa atención y lo que ellos necesitan, ¿no? Esos espacios que son tan necesarios y deberían de ser... De ponerlo como una cita en el calendario, porque a veces priorizamos el trabajo y en el mundo en el que vivimos a veces es necesario, pero hemos formado una familia también para disfrutarla, ¿no? Y para compartir. Bien. Bueno, los padres queremos darle lo mejor a nuestros hijos, pero muchas veces nosotros no nos damos lo mejor. ¿Cuál es la manera de lograr esa meta? Pues, bueno, yo creo que la mayor parte de los padres, por no decir todos, quieren lo mejor para sus hijos. El problema es que muchas veces no saben qué es lo mejor, ¿no? También tenemos a la publicidad, al marketing, a tantas marcas, ¿no? Que nos quieren vender sus productos, que a veces son saludables, y otras veces son todo lo contrario, ¿no? Y a veces caemos en el error de dar a nuestros peques, pues, bollería, que está suplementada en hierro, caemos en el error de pensar que las galletas y los cereales de desayuno, como se llaman así, ¿no? De desayuno, son lo perfecto para esta comida del día. O caemos en darles snacks, ¿no? O frutas, supuestamente, que vienen en bolsitas y creemos que son muy saludables. Entonces, en fin, toda una gama de productos que no son saludables, ¿no? Porque realmente no lo saben. No saben si esto les va a hacer bien o les va a hacer mal. Obviamente, en el pack de un producto, ¿no? En el marketing que tiene para vendértelo, van a hacer todo lo posible para que tú creas que ese alimento es el mejor para tus hijos. Pero muchas veces esto da lugar a engaños, ¿no? A confusión. Y quizá nos están vendiendo un bollo rico en hierro cuando realmente es mucho más saludable dar un filete incluso, ¿no? Entonces, no dejarnos llevar, ¿no? Por esa publicidad, por ese marketing. Y te voy a dar cuatro pasos, ¿no? Para conseguir darnos lo mejor a nuestros peques que parte, sobre todo, por darnos lo mejor a nosotros, ¿no? Por saber qué es lo saludable, qué es lo no saludable y poder darnos lo a nosotros para así darse lo a nuestros peques también, ¿no? Yo cuando trabajaba con pérdida de peso, muchas veces venían, sobre todo mujeres, que tenían las galletas o los bollos para sus hijos. Tenían como el cajón de alimentos para sus hijos. Y decían, jo, es que me he comido esto porque tengo las galletas para mi hijo y claro, me las he comido. Y yo le preguntaba, ¿por qué le compras estas galletas o estos bollos a tus hijos? Si sabes que no son saludables para ti, ¿no? Si no es saludable para ti, menos todavía para tus peques. Pero para que intentamos lo confuso que puede llegar a ser muchas veces el marketing que hacen ciertos productos, ¿no? Entonces, el primer paso es aprender. Aprender y diferenciar, ¿no? Qué alimentos son saludables, qué alimentos son perjudiciales, porque es que hay alimentos más bien productos que llegan a ser perjudiciales. El segundo paso es comprender, porque no vale de nada aprender si no llegamos a interiorizar todos estos conocimientos, ¿no? Y el hecho de que estén viendo ahora mismo esta entrevista dice mucho de las familias que están aquí, ¿verdad? Y de esas ganas de aprender y de comprender todo lo que vayamos a hablar aquí, ¿no? El tercer paso es ponerlo en práctica, porque además de aprender, tenemos que ir a la acción. Si yo sé mucho, pero no lo pongo en práctica, no me va a servir de nada todos los conocimientos que tengo, ¿verdad? Y menos en nutrición. Entonces, ponerlo en práctica y crear hábitos saludables, primero para mí como madre o como padre, ¿no? Y el cuarto paso es dar ejemplo. Si yo me cuido, voy a cuidar a los peques. Y muy importante también la intención con la que lo hacemos, ¿no? Porque no me vale solo yo me cuido, sino desde dónde me estoy cuidando, desde dónde estoy comiendo saludable, desde el autocuidado, desde el amor propio y desde el amor a mi familia, ¿no? Porque te cuido porque te quiero, o desde la imposición, ¿no? Por quizá una imagen o un canon de belleza que me han impuesto. Entonces, la intención con la que nos cuidamos y con la que comemos saludable es súper importante también, ¿no? Porque de ahí nace, de la intención nace realmente el que yo me vaya a cuidar y yo me vaya a comer saludable con una intención o con otra. Bien. A veces vemos padres forzando a niños a comer todo el plato y tal vez le pusieron una porción mucho más grande de la que debería, o queriendo darle más y más por una cuestión cultural, como si cuanto más comen mejor. Muchísimas veces no se tiene en cuenta la calidad, como hablabas hoy al comienzo, de los alimentos. ¿Cómo podemos romper con ese mito de cuanto más mejor? Bueno, lo más importante es que ¿dónde estamos poniendo el foco? ¿En la cantidad o en la calidad de los alimentos, no? Poner en una balanza cantidad y calidad porque muchas veces tanto que nos centramos en la cantidad que comen mis hijos, en que se lo coman todo, ¿no? Que se acabe en el plato, nos olvidamos por completo de la calidad. A mí me ha pasado trabajando en comedores escolares de muchísimas familias preocupadas por si sus hijos se lo han comido todo o no. Pero no se preocupan por qué se han comido, ¿no? Si se han comido la ensalada, si se han comido la fruta, si se han comido el plato de lentejas, sino que se lo coman todo. Da igual, ¿no? Entonces aquí realmente tenemos que cambiar el chip totalmente porque es más importante, sobre todo pensando a largo plazo, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Que tu peque o el futuro adulto en el que se convertirá coma mucho o que coma sano? Porque para mí lo más importante es comer sano, ¿no? Y es más, comer mucho muchas veces y en la pandemia que estamos viviendo ahora mismo que es la obesidad, es más importante la calidad de los alimentos que la cantidad y de hecho el comer mucho supone muchas veces un problema, ¿no? Porque obligamos a los peques a que coman todo, a que se acaben lo que tienen en el plato y que se olviden completamente de sus señales internas, ¿no? De las señales de hambre y saciedad que son las que realmente les van a guiar, ¿no? Nosotros tenemos señales internas, digamos, que nos regulan la energía, ¿no? De regulación energética. Entonces, si no les prestamos atención y nos centramos simplemente en acabarnos el plato porque es lo que me ha puesto mi madre o mi padre y me están obligando a acabármelo, de no escuchar a nuestras señales internas, vamos a conseguir que estas señales no valgan para nada, ¿no? Entonces, vamos a escuchar estas señales de hambre y saciedad, vamos a escuchar a nuestro peque cuando nos dice no quiero más porque si está saciado, es que está saciado, es que no necesita comer más, ¿no? Y muchas veces por el hecho de que se acabe en el plato estamos creando hábitos que van a ser perjudiciales para su salud porque los peques son muy sabios, ¿no? Y digamos que la naturaleza es sabia y la fisiología también tiene sus señales para avisarnos, ¿no? Tengo hambre, no tengo hambre, estoy saciado, ¿no? Si nosotros no escuchamos estas señales, estas señales pierden importancia en nuestro cuerpo, ¿no? Digamos que dejan de expresarse. Y muchas veces es lo que nos pasa, ¿no? Que muchos adultos comen simplemente todo lo que tienen en el plato porque de pequeños en la infancia no han escuchado sus señales de hambre y saciedad, ¿no? O no le han dejado escuchar sus señales de hambre y saciedad. Y tendemos a comernoslo todo porque nos lo han impuesto, por así decirlo, ¿no? Cuando lo más importante en la alimentación de los peques es crear buenos hábitos de vida a nivel de calidad y a nivel también de cantidad, de poder escuchar a las señales internas y respetar nuestras señales de hambre y saciedad, ¿no? Si un día a ti te habrá pasado, ¿no? Que te levantas con menos hambre o en verano, por ejemplo, ¿no? Que te apetecen cositas más fresquitas, hay que escuchar al cuerpo porque el cuerpo es sabio, ¿no? Obviamente, cuando estas señales no están apagadas, por así decirlo, ¿no? Por eso desde la infancia es tan importante respetar las señales de hambre y saciedad porque si no las escuchamos no nos servirá de nada escucharlas cuando seamos adultos porque ahora mismo un adulto que tenga que no haya escuchado en su infancia las señales de hambre y saciedad no las sabrá escuchar, no tendrá que volver a escuchar a su propio cuerpo. No sé si se está entendiendo el mensaje pero es muy importante que dejemos a los peques decidir la cantidad que quieren comer, ¿no? E incluso lo que quieren comer dentro de un abanico de opciones saludables, ¿no? De eso va el babylet winning, ¿no? En NutriTribo tenemos un curso de babylet winning y hablamos mucho del tema de la cantidad de respetar las señales de hambre y saciedad y dejar que sea el propio niño o la propia niña quien decida cuánto y lo que quiere comer y a qué velocidad, ¿no? Porque ellos lo saben, saben lo que necesitan, ¿no? Entonces es muy importante sobre todo también si queremos prevenir enfermedades a largo plazo como puede ser la obesidad como puede ser la diabetes o como pueden ser los trastornos de la conducta alimentaria que muchas veces aparecen porque no se ha respetado las señales de hambre y saciedad y no se ha creado una buena relación con la comida desde la infancia. Muy bien. Te he escuchado a la hora de normalizar la alimentación saludable y hacerla divertida y habitual. ¿Cómo podemos empezar a llevar a cabo esta linda tarea? Bueno, yo creo que divertirse comiendo sano es el aliciente principal para que un peque quiera comer sano porque si no se divierte si entiende la alimentación saludable como algo aburrido como algo que no le apetece hacer no lo va a querer hacer, ¿no? Y como hemos dicho el objetivo principal de la alimentación infantil es que los peques quieran comer sano tanto en la infancia como a largo plazo también, ¿no? Para crear estas asociaciones saludables con la comida saludable estas asociaciones positivas, ¿no? Y para ello los peques tienen que asociar la comida saludable con emociones positivas con emociones agradables, ¿no? Si el peque siempre asocia la comida saludable con emociones de asco de rabia de, bueno de no querer hacer algo, ¿no? Como de imposición, ¿no? Cuando él no puede elegir o ella no puede elegir lo que está comiendo, ¿no? Va a crear asociaciones negativas con la comida, ¿no? Lo que hablábamos antes del ambiente en la comida familiar es súper importante que sea agradable y beneficioso porque así los peques van a querer hacerlo ¿Por qué? Porque estas emociones serán agradables y serán positivas, ¿no? Si el peque asocia la comida saludable a emociones como el amor como la alegría como la sorpresa, ¿no? Como el entusiasmo pues van a querer van a asociar la comida saludable a emociones positivas y van a querer comer saludable de forma saludable, ¿no? ¿Cómo conseguimos estas asociaciones? Pues jugando con la comida divirtiéndonos en comida, ¿no? Haciendo la alimentación saludable una aventura, ¿no? Un juego una diversión que normalmente esto suele ocurrir siempre con la comida poco saludable, ¿no? Con las tartas, los dulces los snacks salados los precocinados, ¿no? La comida rápida cuando salimos a celebrar un cumpleaños lo solemos hacer siempre con alimentos poco saludables y esto lo que genera es que el peque asocie este tipo de alimentos o productos a la diversión a el celebrar con la familia con los amigos, ¿no? a divertirse entonces yo quiero que cambiemos que también incluyamos en esta diversión a la alimentación saludable porque solo así los peques van a crear asociaciones positivas y van a querer comer de forma saludable, ¿no? Entonces es súper importante tanto generar este ambiente agradable en el día a día como también celebrar con alimentos saludables porque a los peques les encantan los alimentos saludables y muchas veces somos nosotros los adultos los que les imponemos, ¿no? que hay que celebrar con chucherías con bollos con, ¿no? y muchas veces ellos simplemente estarían felices comiendo fruta de hecho cuando van a celebrar los peques prácticamente no le prestan atención a la comida ellos van a celebrarlo con sus amigos, ¿no? pero claro el hecho de que les pongamos bocadillos de chocolate o o pizzas o hamburguesas o patatas fritas pues al final ellos asocian esos momentos a este tipo de alimentos, ¿no? ¿qué pasaría si celebrásemos con frutas con con, no sé con verduras, ¿no? quizá estos alimentos dejarían de tener tintes aburridos y empezarían a tener tintes divertidos porque además las frutas y las verduras son de todos los colores y a los peques pues les encantan los colores, ¿no? sobre todo a partir de cierta edad podemos incluso jugar con las frutas y las verduras hacer brochetas y se pueden divertir comiendo sano y también creando, ¿no? esa comida cocinando incluso yendo a hacer la compra, ¿no? porque no disfrutamos de todo el proceso tanto de ir a comprar que puede ser una búsqueda del tesoro por ejemplo en el supermercado ahora mismo, ¿no? porque es un poco complicado con el tema del coronavirus pero cuando se pueda vamos a dejar también que los peques disfruten del momento de antes de comer y del momento de la comida también, ¿no? de cocinar juntos en familia a los peques les encanta cocinar es mancharse las manos, ¿no? incluso comiendo como he dicho antes podemos hacer una cata o podemos pintar con alimentos, ¿no? por ejemplo la remolacha la zanahoria tienen colores super llamativos podemos crear arte incluso con alimentos y así los peques van a aprender a visibilizar estos alimentos y hacerlos divertidos, ¿no? entonces vamos a disfrutar y a divertirnos comiendo sano porque este es el primer paso para crear una buena relación con la comida muy bien me encantó la verdad que es una propuesta hermosa así que la vamos a implementar bueno hablando de los ejemplos ¿no? donde se ve muy claro el ejemplo o mal ejemplo de los padres es en un tema que es el alcohol ¿no? como está socialmente aceptado y es algo normal los hijos lo ven como algo no lo ven como algo malo porque sus padres lo hacen generalmente ¿qué nos podés decir sobre este tema? ¿cómo lo tomaríamos? bueno yo diría para empezar que el alcohol es una droga ¿vale? es una droga legal es una droga muy visibilizada a nivel social ¿no? es una droga con la que se celebra en casi todas las casas está ¿no? lo podemos encontrar en todos los supermercados lo único que nos piden es un carnet de más de 18 años pero lo podemos encontrar en cada casa ¿no? en cada despensa prácticamente encontramos botellas de alcohol de más o menos graduación pero el alcohol es una droga y yo haría una pregunta más que una respuesta daría una pregunta y es ¿quieres que tus peques beban alcohol? porque si no quieres que beban alcohol no lo visibilices ¿no? no no les vayamos a inculcar hábitos que no queremos que tengan ¿no? si quieres que tus peques beban alcohol pues puedes beber alcohol delante de ellos sin ningún problema porque es lo que ellos van a querer imitar y y ahora que el tabaco no está tan de moda como antes pero yo me acuerdo de pequeña yo jugaba que tenía un cigarrillo y me cogía un palo por ahí del campo y jugaba que yo fumaba porque lo veías en las películas porque lo veías en tu entorno ¿no? en tu familia y era algo de adultos además tiene ese tinte ¿no? más atractivo todavía porque solo lo pueden hacer los mayores ¿no? y además yo he visto a muchas familias que que ofrecen alcohol a algunos peques y luego le dicen bueno he visto incluso que le dan a probar que me parece una aberración por favor no hagáis esto pero es que además hay veces que que se lo ofrecen y luego dicen no que es de mayores ¿no? o si no le dan algo sin alcohol ¿no? un mosto por ejemplo ¿no? que en España es como un vino pero sin alcohol y le estás dando algo para que él te imite ¿no? o el champín no sé si en en Nochevieja ¿no? en España por lo menos tenemos el champín que es como un champán sin alcohol para los niños pero estás visibilizando que los peques celebren con algo que es muy parecido al champán que no tiene alcohol ¿vale? pero es como si como los cigarrillos de chocolate no es un cigarrillo pero es un están jugando como si fuese un cigarrillo ¿no? entonces estás creando el ambiente propicio para que ellos quieran imitar ese comportamiento porque además es de adultos ¿no? les hace sentirse mayores les hace sentirse incluso empoderados en algún punto ¿no? es decir cuando yo llegue a esa edad podré beber podré fumar ¿no? lo ven como como algo que querrán hacer cuando sean mayores un sueño en realidad porque claro claro además es algo prohibido que ellos no pueden hacer entonces les da más ganas todavía de hacerlo ¿no? y y bueno es más atractivo para ellos entonces vamos a dar ejemplo tanto en la alimentación como en otro otro tipo de hábitos en no fumar en no beber alcohol en lavarse los dientes por ejemplo ¿no? vamos a dar ejemplo en todos los aspectos de la vida y y pregúntate si quieres que beban alcohol que me imagino que todos los padres dirán que no ¿no? ¿le darías alcohol a tu hijo o a tu hija? pues me imagino que la respuesta generalizada será no no quiero que mis hijos beban alcohol porque es malo porque puede causar puede causar cirrosis otro tipo de enfermedades ¿no? ya no es solo porque sea una droga y porque puedan perder el control o porque puedan tener un accidente en un coche ¿no? al final a largo plazo crea enfermedades genera enfermedades incluso en un consumo moderado ¿no? que muchas veces los alcoholes fermentados como el vino o la cerveza se ha dicho que son saludables en moderación pero para nada ningún consumo de alcohol es responsable ni saludable ¿no? tengo un episodio en el podcast hablando de esto el episodio 12 sobre beber o no beber alcohol delante de los peques y hablo extensamente sobre este tema porque creo que está demasiado visibilizado ¿no? está muy bien visto además celebrar con alcohol muchas veces hay personas que no que dejan de beber ¿no? o que dejan de fumar bueno con el fumar quizá no pase tanto pero cuando tú te pides agua y todo el mundo se está pidiendo cerveza casi que te acorralan para que te pidas alcohol ¿no? todo el mundo se pide un cubata ¿por qué no estás tomando? ¿no? ¿por qué no bebes? cuando el resto sí que está bebiendo casi que se ve mal que no se tome alcohol cuando es una droga ¿no? y quizá esto con otro tipo de drogas no tendría ningún sentido pero ¿por qué está tan visibilizado si es poco saludable ¿no? si es incluso perjudicial y ¿por qué lo hacemos delante de los peques si no queremos que ellos lo hagan ¿no? bien sí es como una obligación ¿cómo no vas a cómo no vas a o mismo pasa con con la carne también no vas a comer carne como algo malo como loco no como más porque no me cae bien porque estoy más enérgico si no la como por ejemplo o los lácteos pero pasa con cualquier alimento poco saludable si te das cuenta si tú sales a comer y pides una hamburguesa todo el mundo se pide una hamburguesa y tú dices no yo prefiero una ensalada ya te miran raro pero que estás a dieta pero por qué no y es que igual simplemente estás comiendo una ensalada porque te apetece comerte la ensalada ¿por qué está tan mal visto ¿por qué está tan mal visto cuidarse? eso es algo que estamos tratando de cambiar ojalá ojalá apunte porque creo que lo principal es aprender a gestionar las emociones en general la gestión emocional en general la comida puede ser una herramienta más pero no debería ser la única la alimentación es emocional y eso la alimentación es emocional desde el minuto en que empezamos a tomar leche materna porque la alimentación es mucho más que nutrientes por ejemplo la lactancia materna es sostén es cariño es amor es un aquí estoy es un te quiero y la alimentación no puede ser solo nutricional tiene emociones asociadas y es imposible separarlo porque el hecho de que la alimentación sea emocional no es algo negativo es algo natural es algo fisiológico porque si no sintiésemos nada cuando comemos pues quizá dejaríamos de comer entonces es lógico que la alimentación sea placentera incluso desagradable a veces por eso a veces tenemos aversiones a ciertos alimentos si un alimento nos produce asco no lo queremos volver a comer pero si un alimento nos produce placer nos produce alegría pues volveremos a comerlo y así también aprendemos qué alimentos sí y qué alimentos no antiguamente por ejemplo en la prehistoria si probamos una planta y no tenía un buen sabor pues sabíamos quizá que esa planta era venenosa era una forma de supervivencia ahora nuestra forma de supervivencia ha cambiado porque sabemos tenemos ese conocimiento y quizá esto sea el problema porque ahora los alimentos más palatables como la alimentación ha dejado de ser solo natural no es solo comer un alimento sino que puede haber alimentos muy procesados que sean muy palatables también que estén muy ricos porque es normal o hablaremos de los productos ultraprocesados pero qué es lo que pasa que tendemos a usar este tipo de alimentos como confort este alimento está muy rico por ejemplo el chocolate el helado además aparece en todas las películas en las series en los anuncios incluso en los eslogan de muchos productos aparecen ciertos alimentos asociados al gusto al placer placer adulto es el anuncio de un chocolate entonces es lógico que asociemos ciertas emociones a ciertos alimentos pero como hemos dicho antes lo ideal es asociar emociones agradables también alimentos saludables no solo alimentos poco saludables porque así nuestros peques también van a recurrir a una ensalada rica cuando necesiten ese bálsamo emocional por así decirlo yo el tema de la alimentación emocional bueno tengo un curso también nutritivo de alimentación emocional que se llama alimentación familiar el espejo emocional y hablamos mucho de esto de la gestión emocional de la alimentación emocional y de la relación a través de la relación con la comida ¿no? a través muchas veces de las emociones que se basa mucho la relación con la comida con estas asociaciones emocionales y es muy importante que entendamos que la gestión emocional es como una caja de herramientas yo siempre lo explico como una caja de herramientas la comida es una herramienta pero no puede ser la única y tenemos que tener una gama de herramientas para gestionar nuestras emociones que conozcamos porque si no las conocemos es muy difícil que las sepamos usar también necesitamos ver cómo se usan y por eso el ejemplo en la gestión emocional también dar ejemplo a nuestros peques gestionando nuestras emociones porque si nosotros gestionamos nuestras emociones solo con la comida ¿no? ¿estoy enfadada? ¿cómo? ¿estoy, tengo rabia o he tenido un problema en el trabajo? ¿cómo? ¿estoy triste? ¿cómo? ¿estoy enfadada? ¿cómo? ¿estoy alegre? ¿cómo? ¿quiero celebrar? ¿cómo? ¿no? Al final si nuestra única herramienta de gestión emocional es la comida si la usamos siempre lo que va a suceder es que nuestros peques también van a usar la comida como gestión emocional ¿no? entonces lo ideal es ampliar este abanico de herramientas para gestionar nuestras emociones puede ser salir a dar un paseo puede ser mirar las nubes ¿no? puede ser darse una ducha ¿no? puede ser cualquier cosa encender una vela poner música bailar hacer deporte lo que queramos pero tenemos que tener una gama amplia de herramientas de gestión emocional y saber usarlas y saber quizá en qué momento las puedo usar o en qué momento es mejor usar otra ¿no? entonces es súper importante ¿no? no aprender a gestionar las emociones a través de la alimentación sino aprender a gestionar nuestras emociones y saber cuándo podemos usar la comida para gestionar las emociones ¿no? lo más importante es que no sea la única herramienta ¿no? porque si un día estamos tristes y nos apetece chocolate pues nos lo podemos comer pero desde la conciencia ¿no? siendo conscientes estando con ese mindful eating que dicen ¿no? que está tan de moda ahora el estar presentes con la comida ¿no? y no comer como impulsivamente y dejándonos llevar por nuestra emoción ¿no? sino sabiendo lo que necesitamos y usando otras herramientas que no sea la única la comida ¿no? realmente cuando los niños están tristes o están en un berrillo y todo los padres tienden a darle algo dulce o un caramelo o un chocolate y los niños asocian automáticamente o sea estoy enojado estoy triste o estoy llorando lo que sea y me dan dulce entonces ya el niño va incorporando eso también exacto y luego también que se visibiliza ¿no? otra vez los alimentos poco saludables con emociones agradables ¿no? porque quizás el niño no tiene hambre lo que quiere es un abrazo ¿no? o lo que quiere es poder llorar y se ha puesto muy ¿no? con ciertos ciertas corrientes de la educación el no llores o no pasa nada ¿no? el negar la emoción para nada hay que aceptar esa emoción hay que abrazar esa emoción y hay que sostener al peque y ver también ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos ofrecerle para hacer? porque el hecho de ofrecerle un alimento quizás no sea lo que necesite y lo que estamos creando sea el hábito de comer cuando está triste o cuando está enfadado o cuando ¿no? cuando realmente lo que necesita es un abrazo es una mirada ¿no? es el decir te entiendo entiendo que te sientas enfadado ¿no? entiendo que estés triste pero vamos a hacer no sé qué o vamos a jugar o vamos a o simplemente puede que necesite estar solo pero siempre lo intentamos como arreglar quizás con comida y con comida poco saludable lo cual va a crear problemas a nivel en la edad adulta sobre todo pero bueno también como gestionar las emociones en la infancia ¿no? Muy bien Bueno cuando comemos productos ultraprocesados la primera sensación es de placer pero en pocos minutos nuestro estado cambia ya sea por dolor de barriga o por un cambio de humor ¿por qué es tan importante no dejarnos llevar por la tentación y cómo lo evitamos? Bueno lo que suele pasar con los productos ultraprocesados es que están hechos para que estén ricos ¿no? Les añaden un montón de productos ingredientes aditivos para que estén así de buenos ¿no? Les suelen añadir mucho azúcar harinas refinadas aceites hidrogenados grasas de mala calidad mucha sal potenciadores del sabor ¿no? el glutamato monosódico que es tan famoso y bueno productos realmente que lo que sirven para lo que sirven es para crear tres cosas lo primero un sabor ultra palatable ¿no? que estén muy ricos porque lo que quieren los productores ¿no? los que producen este tipo de productos porque no son alimentos la industria alimentaria ¿no? es que volvamos a comprar este producto ¿no? que esté tan bueno que lo queramos seguir comprando porque si compramos un alimento y no está bueno pues no lo vamos a comprar no lo vamos a querer volver a comer ¿no? entonces que tengan un sabor ultra palatable que luego es muy difícil llegar a este tipo de sabores tan intensos con alimentos saludables lo cual supone un problema ¿no? porque tenemos que reeducar el paladar ¿no? para sabores más reales más naturales también le añaden todos estos productos aditivos ¿no? emulgentes gasificantes para que tengan una textura que esté suave ¿no? o muy crujiente ¿no? dependiendo de la textura que se busque pero para que tenga una textura que también nos guste que nos apetezca volver a comerlo ¿no? hay dos texturas la que es muy esponjosa y la que es muy crujiente que a nivel psicológico también da mucho placer ¿no? o es como más adictiva digamos este tipo de texturas ¿no? y la tercera razón por la que añaden todo este tipo de productos es para alargar la vida útil del producto ¿por qué? porque cuanto más dure más te va a durar y más rentable les va a ser ¿no? porque además son materiales que usan materias de baja calidad que son baratas y que son muy rentables le pueden sacar mucha rentabilidad a este tipo de productos ¿no? como la bollería como los precocinados ¿no? usan ingredientes de peor calidad pero que duran mucho ¿no? que también les dura mucho la fecha de caducidad ¿no? pueden estar en el supermercado durante más tiempo en tu casa también durante más tiempo y no me refiero a las conservas que esto es perfectamente saludable ni a las verduras congeladas ¿no? sino a todo tipo de productos ultra procesados ¿no? que no son saludables incluso que pueden llegar a ser perjudiciales ¿no? entonces teniendo en cuenta que estos productos se crean para que nos gusten ¿no? para que sean para que estén ricos y para que los volvamos a comprar una y otra vez para que los sigamos consumiendo una y otra vez hay que tener en cuenta que los alimentos saludables no son tan palatables ¿no? no tienen estas texturas tan crujientes ni tan esponjosas como este tipo de productos ni tienen sabores tan intensos ¿no? porque son sabores más naturales más reales ¿no? entonces no está tanto el problema en comer de vez en cuando algún alimento ultra procesado sino el meterlo en nuestra alimentación de forma habitual y de forma habitual me refiero a todos los días me refiero a todas las semanas e incluso todos los meses ¿no? el necesitar al final este tipo de productos para yo sentirme bien ¿no? para yo estar feliz ¿no? porque muchas veces se asocia lo que hemos dicho antes este tipo de productos a emociones positivas entonces si yo puedo comer sano pero esta alimentación saludable no me llena no me satisface voy a tener que recurrir a este tipo de productos para obtener placer ¿no? y esto es lo que no queremos conseguir ¿no? por eso hay que revolucionar la alimentación familiar que es lo que yo siempre digo y conseguir divertirnos con alimentos saludables y conseguir esos placeres ¿no? con alimentos saludables que se puede porque además los ultra procesados no son saludables a nivel de la microbiota por ejemplo ¿no? por eso nos producen gases por eso nos producen hinchazón o dolor abdominal porque a la microbiota no le gustan este tipo de productos ¿no? le prefiere las fibras y los alimentos saludables como las frutas las verduras las legumbres ¿verdad? también puede aumentar el colesterol ¿no? puede puede estar causando enfermedades por ejemplo como las cardiovasculares o como la obesidad o la diabetes ¿no? entonces no conviene recurrir a este tipo de productos de forma habitual no pasa nada si de vez en cuando los comemos incluso si nuestros peques lo consumen esporádicamente no me gusta hablar de consumo ¿no? habitual o esporádico porque cada persona y cada familia lo lleva un poco a lo que le conviene ¿no? esporádico puede ser una vez por semana una vez cada dos días por eso claro realmente no hay un límite por así decirlo saludable o no saludable simplemente ¿cuánto? ¿qué porcentaje ¿no? significan en tu dieta ¿no? ¿qué porcentaje le estás dando alimentos saludables y alimentos pocos saludables y lo que suele pasar es que creemos que comemos mucho más alimentos saludables y mucho menos alimentos pocos saludables de lo que realmente lo hacemos ¿no? o sea tendemos a infravalorar los alimentos pocos saludables que comemos y a sobrevalorar los alimentos saludables que comemos entonces somos muy subjetivos en este tema y a veces yo personalmente en consulta me cuesta ¿no? llegar a que algunas personas te cuenten la verdad sobre la realidad de su consumo ¿no? pero porque tendemos ¿no? a creer que comemos mejor de lo que comemos entonces el problema no es realmente comerse unas patatas un día ¿no? el problema es empezar a comer una bolsa de patatas y no poder parar porque tienen aditivos que son adictivos al final no podemos abrir una bolsa y dejarla ¿no? comernos tres patatas y no comer más ¿no? lo que dicen muchas publicidades son real ¿no? cuando haces pop ya no hay stop y es que es real porque te apetece comerte toda la bolsa ¿no? o cuando en vez de comerlo un día pues necesitas comerlo de forma habitual ¿no? y además no llegas a saciarte porque no no tienen ese ese disyuntor de saciedad entonces te puedes comer una bolsa gigante que en tu cuerpo no te va a decir que pares la verdad por eso comentaba después cuando parás es un dolor claro porque no nos hemos comido un poquito ¿no? o cuando te ¿por qué te venden una bolsa de croissants a un euro? porque al final no te vas a comer uno te vas a comer toda la bolsa en un día ¿no? al final les sale barato porque vas a comer más de lo que realmente necesitas ¿no? porque son alimentos como decías poco saciantes y además muy poco interesantes a nivel nutricional ¿no? nos aportan muchas calorías pero son calorías vacías que se llaman ¿no? no nos aportan nutrientes que es lo que realmente nos interesa a nivel de la alimentación de los peques ¿no? nutrientes que pueden ser pues tanto hidratos de calidad ¿no? como proteínas de calidad como grasas de calidad o los micronutrientes ¿no? las vitaminas y los minerales que son tan necesarios y que lo que hacen es vendértelo en el pack ¿no? este batido está suplementado con vitamina B D E no sé cuántas vitaminas pero ¿por qué no te comes una fruta que tiene todas esas vitaminas también ¿no? o ¿por qué no nos comemos no sé un plato de lentejas con verduras que al final te van a aportar todas esas vitaminas sin necesidad de suplementarlos porque están presentes en el alimento en sí pero en una bolsa de lentejas no te lo ponen ¿no? con contenido en vitaminas y minerales pero sí que las tienen o un calabacín tú lo compras y no viene con todas las vitaminas que tiene pero porque no llevan esa etiqueta ¿no? porque no llevan ese marketing detrás pero son alimentos que son muchísimo más saludables y muchísimo más nutritivos ¿no? y lo que decías de cómo evitarlo pues al final necesitamos reeducar el paladar ¿no? porque hay muchos peques que ya consumen mucho este tipo de alimentos ultraprocesados muchas familias incluso muchos padres y muchas madres que están acostumbrados a comer alimentos poco saludables entonces lo que tenemos que hacer es un proceso de reeducar el paladar que esto lo hacemos en consulta ¿no? en las sesiones para ir poco a poco gradualmente reduciendo el consumo de este tipo de alimentos y consiguiendo este placer ¿no? y esas emociones que ellos sienten con los ultraprocesados con alimentos saludables y ir acostumbrándonos a sabores reales y naturales de los alimentos ¿no? y luego cuando estamos educando a los peques ¿no? cuando todavía tenemos esa ventana de posibilidades para conseguir que no consuman este tipo de alimentos o productos porque no son alimentos de forma habitual lo más importante es ni ofrecer ni prohibir es decir yo en casa no tengo este tipo de alimentos no se los ofrezco a mis peques pero si ellos salen fuera o van a casa de su primo o van a un cumple y les apetece probarlo no se lo voy a prohibir ¿no? porque como hemos visto antes con el alcohol cuando prohibimos algo lo que damos es más ganas de probarlo ¿no? y muchas veces son peleas perdidas porque no sirve de nada ¿no? prohibirle un alimento es mejor casi que lo pruebe igual ni le gusta ¿no? yo desde pequeña a mí nunca me ofrecieron Coca-Cola y el día en que probé la Coca-Cola dije no me gusta nada esto ¿no? porque mi paladar no estaba acostumbrado a ese sabor tan intenso tan dulce y encima con gas de la Coca-Cola ¿no? y muchas veces pasa esto con el vino con la cerveza incluso con el café ¿no? si no estás acostumbrado a beberlo la primera vez que lo bebes no te gusta ¿no? si no le diésemos tanto bombo para querer consumir estos alimentos y estos productos ¿no? estas bebidas quizá no lo beberíamos ¿no? porque ¿cuál es la gracia? de beber Coca-Cola si no te gusta ¿no? porque todo el mundo la beba porque bueno obviamente hay límites ¿no? por ejemplo un peque pues no puede beber no puede tomar refrescos ¿no? ni excitantes la salida y el azúcar pues tampoco se recomienda ¿no? todo el tema de los ultraprocesados cuando más tarde lo introduzcamos mejor pero si un día cuando el peque tenga 5 o 6 años va a un cumple y quiere probar vamos a dejar que lo pruebe pero vamos a explicarle que eso en casa no lo tenemos ¿no? y quizá también podamos explicar por qué no lo tenemos ¿no? porque a mí no me gusta o porque bueno podemos contarle no demasiado cosas malas porque pueden intentar o sea pueden asociar que esté rico porque sea malo ¿no? que muchas veces pasa esto que pensamos que cuando le decimos a un peque esto es saludable piensa que está malo ¿no? entonces para no crear estas confusiones bueno no hablarle demasiado de las propiedades de los alimentos sino del por qué a mí me gusta y por qué a mí no me gusta ¿no? porque lo más importante es dar ejemplo ¿no? y que nosotros en casa no lo comamos ya le estamos dando el ejemplo perfecto a nuestros peques para que no lo consuman ¿no? si lo consumen de vez en cuando tampoco pasaría nada ¿no? porque es de forma muy ocasional nosotros decíamos no esto no lo como porque hace mal no esto no lo como porque hace mal y un día una amiguita de nuestra hija que tendría 5 años nos trajo la luz dijo mi mamá solo me da lo que me hace bien y a partir de ahí fue como wow fue el lema de la casa ¿no? nosotros solo comemos lo que nos hace bien y ellos van asociando que solo comemos lo que nos hace bien y a partir de ahora bueno ellas comen solo lo que nos hace bien obviamente experimentan alguna prueban alguna galletita lo más natural posible y por ahí ya el sabor como es tan fuerte no les agrada o una torta van a un cumpleaños y se comen una torta que tiene mucho azúcar y que tiene y es súper esponjosa y no están acostumbrados entonces ahí es como que les da rechazo los productos que no son tan tan saludables exacto porque el trabajo es en casa y que salgan por ahí y prueben una galleta si seguramente ni siquiera les vaya a gustar y si le gusta se van a olvidar porque en casa no la van a tener ¿no? y si nosotros no lo ofrecemos no lo compramos se va a quedar en bueno yo salí comí esto y ya está ¿no? y lo más importante al final es el global de la alimentación ¿no? lo que comen en general y habitualmente y que un día salgan o incluso si salimos a comer por ahí y pedimos una pizza ¿no? obviamente mejor ir a un sitio de pizzas de calidad ¿no? de pizzas caseras tampoco pasaría nada incluso si hacemos en casa una pizza saludable ¿no? una pizza casera tampoco hace falta que sea de base de coliflor o de brócoli ¿no? pero pero se puede comer digamos de forma menos saludable en algunas ocasiones porque también hay que ser flexibles en ese aspecto ¿no? pero la flexibilidad no es algo de todos los días ni todas las semanas ¿no? ni siempre que haya un cumpleaños ni siempre que vayamos a casa de los abuelos ¿no? es algo del día a día que sea la excepción y no la regla exacto incluso lo que os ha pasado a vosotros es que va a pasar si no están acostumbradas a comerlo en casa si son sabores que les resultan demasiado fuertes cuando salgan y lo prueben ya van a ser ellas mismas o ellos mismos los que digan que no quieren más ¿no? que no les gusta y eso pasa hay peques que no les gusta el helado no les gusta el dulce ¿no? y tendemos a pensar que a todo el mundo le gusta porque es lo normal pero lo normal ¿por qué? ¿cómo se ha educado a los peques ¿no? y las últimas generaciones de los que ahora son adultos ¿no? pero cómo se les educó en ese aspecto ¿no? de esto es especial y hay que comerlo y hay que disfrutarlo y la comida del día a día es la que cuenta en el fondo ¿no? Bueno ya nos estamos quedando sin tiempo así que te voy a pedir que nos des tres consejos para inculcar un estilo de vida saludable a nuestra familia bueno ya hemos dado un montón de ideas a mí es verdad que no me gusta mucho dar consejos como tal porque bueno en mis sesiones al final lo que hago es personalizar ¿no? un estilo de vida saludable que se adapte a cada una de las familias ¿no? pero sí que puedo dar tres consejos generales que seguro que os sirven a todos los que nos estéis viendo el primero es tener un estilo de vida saludable ¿vale? para poder inculcar un estilo de vida saludable necesitamos tener un estilo de vida saludable nosotros en casa ¿no? primero como padres y como madres ¿no? incluso antes ¿no? si nos da tiempo ¿no? cuando vivimos sin los peques y si no nos da tiempo durante el embarazo es la etapa perfecta los nueve meses en los que nos tenemos que empezar a cuidar para poder cuidar ¿no? necesitamos cuidarnos para poder cuidar a nuestros peques y necesitamos cuidar nuestra alimentación para dar el ejemplo ¿no? es súper importante dar ejemplo si nosotros no comemos bien no comemos de forma saludable si no comemos frutas o no comemos verduras ¿cómo pretendemos que las coman nuestros hijos? porque es que somos su ejemplo ya lo hemos dicho ¿no? van a hacer lo que nosotros hagamos entonces súper importante dar un buen ejemplo y tener un estilo de vida saludable para poder inculcarlo ¿no? el segundo ejemplo sería divertirse comiendo sano lo hemos dicho también es necesario divertirse comiendo sano es decir comer sano pero disfrutar de esta alimentación ¿no? de este estilo de vida porque al final comer sano es un estilo de vida y disfrutarlo ¿no? desde la compra hasta cocinar juntos hasta la comida ¿no? conseguir que comer en familia sea algo agradable para que todos disfrutemos ¿no? no solo los pequeños sino nosotros también y hacer de la alimentación saludable un juego ¿no? una aventura y bueno el tercer consejo al final es que si necesitas pedir ayuda ¿no? porque aquí damos un montón de consejos pero si necesitas personalizar y realmente crear un estilo de vida tallado a tu medida y a la medida de tu familia que podamos pedir ayuda y que contemos con profesionales que estén formados que estén actualizados y que sean de confianza ¿no? y que no pasa nada de verdad que muchas veces tengamos dudas ¿no? porque yo como nutricionista creo que todo el mundo sabe como es una alimentación saludable pero siempre me dicen ¿no? muchas madres que no que estoy equivocada que vivo en mi pompa y que hay muchas familias que no saben todavía que necesitan para dar a sus peques como hemos dicho ¿no? que la publicidad el marketing confunden muchísimo y que es es muy sabio pedir ayuda formarse ¿no? bueno tenéis también os voy a regalar una guía ¿no? para con los cinco pasos para crear una buena relación con la comida para tus peques para nutrir en calma y con amor como decimos en NutriTribu y si necesitáis además de esta entrevista ¿no? y de todas las que tendréis además de todos los regalitos que os darán tanto yo como otros profesionales si necesitáis pedir ayuda de verdad que estamos para esto ¿no? que nos hemos formado que yo me sigo formando a día de hoy para ayudar a todas las familias a poder tener un estilo de vida saludable consciente y respetuoso con sus peques respetando también cada familia ¿no? porque cada familia es un mundo así que para eso estamos y nada no sé si me dijo algo pero muchísimas gracias por por estar y por escuchar por llegar al final de esta entrevista ha sido un placer Agustín yo quería agradecerte realmente nos has dado una cátedra de lo que es la relación con el alimento así que agradecerte agradecerte mucho gracias a ti y bueno y gracias a todos los que los que estáis aquí viéndolo porque para mí este me parece el primer paso ¿no? el formarte y tener interés en este tipo de congresos dice mucho de las familias ¿no? y de la necesidad de aprender y de formarnos incluso yo muchas veces necesito ¿no? seguir formando y nutriéndome de otros profesionales para ampliar mi visión y para hacer mejor mi trabajo cada vez ¿no? muy bien bueno de eso se trata ¿no? de querer mejorar día a día estamos en la página de Nuria García Ramos donde pueden ver más de su biografía acceder a todas sus redes sociales y dejar sus comentarios así que los espero en la próxima ponencia